Mi gente, directo a Cuba, al vacío, miren, sellado al vacío, lo están mirando, bacalao, lo están mirando, para que la gente en Cuba coman, para que coman, miren, todos los embutidos que van, miren, están mirando, esto no es muela, esto sabe de hoy y se entrega mañana en Cuba, 24.72 horas, estamos activos. Y si consideramos que hay que meter incluso a otros actores de la economía, como las paladares, como otros lugares, también a través de los contratos en los suministros agrícolas, porque no se justifica lo que está costando un plato de vianda en una paladares, eso también hay que meterlo en los procesos, pero hay que meterlo. Un grupo de actores no estatales, incluyendo MIPIME, que compran, se dedican a la importación de productos terminados para la venta y fijan precios elevados con márgenes excesivos de utilidad. Inclusive le venden a otra forma y quieren evadir inclusive la bancarización, es decir, no quieren que le paguen de manera digital, quieren que le paguen en efectivo, lógicamente porque con eso revuelven el dinero, pueden seguir comprando en el mercado ilegal la divisa y además es una forma también de evadir el fin. Tenemos que incrementar las acciones de monitoreo y control sobre los precios, hay que completar los equipos de inspección, ese control institucional le falta personal, le falta rigor en las actuaciones y tenemos que replantearnos los planes de control que tenemos establecidos. Hemos logrado en la provincia incorporarle a la libreta de abastecimiento más de 24 productos elaborados en la provincia, que aunque no nos da para toda la población, pero se lo hemos ido poniendo a sectores de la población.